Se terminó la primera ronda de Liga Movistar, donde tuvimos algunos resultados sorpresas y cambios en la tabla de posiciones. La gente lo pedía y estoy hoy regreso. Yo soy Giral y esto es Mi LLA al Minuto. R7 confirmó su buena racha con otras dos victorias y ya acumula cuatro al hilo. Además, el desempeño de Nobody fue crucial, consiguiendo doble MVP. Otro equipo que termina la jornada contento es All Nights, que venció a Infinity y a KLG, con la gran noticia de que Farang ha despertado. Izurus sigue en camino al bicampeonato, tras ganarle a Extend y a Infinity. Con siete victorias consecutivas, el actual campeón es el gran candidato. Guarangelus, de nada por tus MVP's. Así terminan las cosas por hoy. Recuerden que la próxima fecha será Super Semana y tendremos seis partidas cada día. Hasta la próxima. ¡Gracias!